Ya, tenemos un tercer gráfico ahora Este es un gráfico de líneas Pero el detalle de las líneas Son líneas suavizadas Parece que tiene este tipo de efecto medio curviado ¿Está bien? Si no fuese recto, ¿no? Recto, en todos los puntos Estos puntos de color rojo son marcadores Y en la parte superior son las etiquetas Si te das cuenta La sección de fechas Está en forma Vertical, ¿está bien? Y no hay, aparte de ese eje horizontal Perdón, claro Los fechas están en forma vertical Pero el eje horizontal no hay otro, no hay eje vertical Entonces también, me puedo ubicar acá Insertar Y acá vamos a escoger el cuarto Ok, líneas con marcadores Líneas con marcadores A ver de nuevo En mi caso Cuadro Insertar Gráficos Líneas con marcadores Acá tienes línea Acá tienes, en el caso Líneas apiladas Líneas 100% apiladas Líneas con marcadores Líneas apiladas con marcadores Ok, entonces en este caso el cuarto Cuarto, líneas con marcadores Líneas con marcadores Título ya sabes, ¿no? Como transformación Ya, las líneas con división Las vamos a ocultar, ¿verdad? Líneas Líneas con Líneas cuadrículas desactivadas Los ejes El eje vertical Debes Desactivarse Vertical Eje vertical Clic Ya está Ya, líneas con marcadores Ya está Ya, vamos a encargar las propiedades Todos se basan en las propiedades Ya, todos se basan en las propiedades Hacemos clic en la parte inferior En el eje horizontal Se actualiza cada ficha Dar formato al eje Tengo lo que es relleno Efectos Tamaños y Opciones ¿Qué pasó? Ah, no te preocupes, Germán ¿Sí? Estamos avanzando No hay problema Entonces, veamos Seleccionamos el eje Como les comentaba Horizontal No saca Opciones del eje ¿Está bien? Vamos a primero Modificar Los intervalos Mínimo Máximo Ahí está Y acá no Unidad mayor De repente digo Cada dos días Mira Día Puedo poner acá Cada dos días Mira Cada tres días Cada cuatro días Cada cinco días Puedo seguir jugando acá Ok Ya Modifico un poco Ahora Tú quisieras que las fechas De una manera Veamos acá Mira Vamos a elegir acá El tamaño Mira Tamaño y propiedades Acá Alineación Dirección del texto Acá cambiamos Girar texto 270 grados Mira Ahí está Girar texto 270 grados Ok Girar texto 270 grados Resaltamos un poco Los marcadores Mira La línea Marcadores Los puntos que tú ves acá Los seleccionamos Porque ahí seleccionamos la línea Mira La línea Sí Los marcadores Marcadores Acá dice Formato y serie de datos Acá Rillero Línea y marcador Ves Línea y marcador Línea Lo puedo pintar en color Línea sólida Con lo que quiero ya Rojo Un poquito menos Ahí está Ya Lancho Marcadores Acá Marcador Integrado ¿Qué tipo de marcador Quiere Un rombo Un ejemplo Ok Relleno para el marcador Relleno sólido Color Ahí está Tamaño Puedo hacer o crecer más Disminuir Ahora Si hago clic en el eje Si Me voy a opciones A que se uniga mayor Mínimo Dice Entre las fechas En las fechas Ya mira Acá cinco En las fechas En la máxima En la fecha máxima Ya está en las fechas Ahí está Entre las fechas Ahora Ahora Esto lo vamos a trabajar Acá En las marcas De graduación Mira Entre marcas De graduación En marcas Fíjate Cómo se acomoda Mira Ahí está Se acomodan Las fechas Tratan de acoplarse Si quieres visualizar Las marcas Ya sabes Principal Exterior Secundario Interior Ahora Sobre las líneas Puedo seleccionar Me voy a relleno Acá línea Y en la parte inferior De línea Encuentro Encuentro la opción Que dice Línea suavizada Línea suavizada Línea suavizada Fíjate cómo está quedando Mira tu trabajo Ok ¿Y qué nos faltaría Colocar En este caso La etiqueta Seleccionando un marcador Se seleccionan todos Le hago clic derecho Agregada etiqueta La vamos a pintar Ya está Mira Ahí están Los valores Ahora Quisiera que estos valores Prenden encima Entonces Acá en etiquetas Acá donde dice Elementos Tienes acá etiquetas Y acá tienes las opciones ¿No? Clic Dice Mira El centro Izquierda Derecha Encima Debajo Digo acá Encima Clic Y ya está Ubicación Aparece encima Colores Colores Control Control Me he dejado Ahí está Y ya sabes Que acá el borde Redondeado Dice ¿No? Área gráfico Borde Línea sólida Color rojo Un poquito más grueso Ok Está con la esquina Redondeada Este gráfico Ok ¿Qué tal chicos? ¿Usted acá se entendió? Siguiente gráfico Comentarios por favor Adiós